¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Estamos? Buenas noches, damos por inicio a la conferencia de prensa eliminatoria Caldaro, Partido Uruguay-Colombia Carlos José Ramboa, RSN TV Wilmar, usted se marcó un partido perfecto siempre un punto muy alto con la selección ¿Cómo es jugar todo el partido con el riesgo de la amarilla previa? Buenas noches Bueno, sabíamos que en los personales estábamos iniciando un partido con ese riesgo de pronto sacar amarilla hoy y perder mi próximo partido pero creo que lo importante era hoy intentar ganar si no se podía ganar por lo menos sumar independientemente de la tarjeta, creo que durante el partido ya por ahí se le olvida uno y ante un gran rival, ante este escenario que es difícil enfrentar esta clase de rivales donde la gente empuja donde la gente siempre está contagiando es lindo y bueno, nos vamos con una sensación que por ahí pudimos haber ganado el partido en segundo tiempo pero bueno, hay que pensar ahora en lo que será Brasil Wilson Galer, Tottenport ¿Sacar un punto de esta visita a Uruguay puede catalogarse como un punto de oro para Colombia? Bueno, pienso que va a ser muy importante siempre y cuando nosotros hagamos lo nuestro en casa y que sumemos frente a Brasil, frente a Ecuador pienso que el punto va a ser de oro siempre y cuando en casa estemos ojalá pueda sumar detrás cada partido Jesús Santa Cruz Solarte de Radio 1040 excelente partido de Colombia buen planteamiento del profesor Rueda y un punto que hay que ratificar ante Brasil y sobre todo Ecuador felicitaciones Santiago Carbone, Agencia DF Noticias ¿Considera punto el empate? Bueno, pienso que ante lo que fue el escenario pienso que por ahí se puede decir justo o no porque pudo haber sido para cualquiera de los dos porque ellos tuvieron, hay que reconocer algunas opciones en el primer tiempo en el segundo tiempo lo tuvimos más controlado tuvimos creo que la más clara en el segundo tiempo donde pudimos haber ido en ventaja e intentar haber ganado el partido pero bueno, pienso que hay que pasar la página es importante ahora recuperarse bien descansar bien y ya preparar lo que es el Brasil Francisco Henao, Diario del París de Colombia ¿Por qué el equipo le costó tanto el primer tiempo si se sabía que Uruguay saldría a arrollar desde el inicio del juego? Bueno, a veces no es que son circunstancias donde por ahí te lleva el rival, te somete por ahí si no estás bien concentrado y no estás plenamente al 100 por ahí te puede pasar factura en los primeros minutos un gol, dos goles gracias a Dios se pudo mantener el cero y bueno, por ahí con la sensación de que se pudo haber ganado en el segundo tiempo haber sumado de visita que es muy importante en esa eliminatoria pero bueno, el punto va a ser muy importante siempre y cuando ganemos en casa Camilo Pinto, Caracol Radio Hoy Venezuela dio la sorpresa frente al Brasil ¿Qué le dice eso de ganar el partido del domingo en Barranquilla? Bueno, la verdad no sé cómo habrá quedado el resultado independientemente de todo eso, cada partido es diferente nosotros pensar en lo nuestro en lo que el profe quiera planificar para ese partido todos los partidos son importantes son diferentes, así que nada estar muy bien concentrado, descansar muy bien y ya estar listo pasando la página de hoy y ya pensar en lo que será Brasil Diego Saviola, Honradio Cali ¿A qué se debió el cambio de actitud de Colombia para el segundo tiempo? Bueno, sabíamos que Uruguay sometiendo en su planteamiento a la presión al juego de contacto por ahí también daban espacio solamente era intentar conseguir nosotros ese espacio libre que ellos dejaban para así nosotros a partir de eso intentar generar juego nos faltó por ahí un poco tener más tranquilidad por momentos para empezar mejor la jugada pero bueno, pienso que en lo general se saca un punto de fuera de casa siempre es importante y realmente depende de lo que viene Muchas gracias uses Nos 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 Los Nos